¡Ah! Otra de la historia de una famosa persona Como la grosa con el apodo de Chona Como la grosa con el apodo de Chona Su mario dice ya no sé qué hace con ella Y ahora va a los bailes y se compra una botella Y ahora va a los bailes y se compra una botella Y ahora en cada banda con la primera canción Y la torre con los que ha bailado Y la torre con los que ha bailado La gente la dice y la empieza a reinitar Vamos, 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 nada, nadie te puede iğanar Vamos, vamos, nada, nadie te puede iğanar Y la torre con el apodo de Chona Y la gente le grita 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 Para la gente le grita Y la gente le habla Y la gente no se mueve Y la gente le toque Y la gente le toca Y la gente le habla Nunca viene a su tron под ¡Hey! ¡Hey! Y yo sé que lo río ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? Uno, dos, tres Contaré una historia de una famosa persona Toda la grosa con el amor de Chona Toda la grosa con el amor de Chona Su marido dice que ya no sé qué hacer con ella Que a lo mejor lo hay más y se compra una botella Que a lo mejor lo hay más y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chora luego buscaba y la dos Y la chora luego buscaba y la dos La gente la mira y le empieza a apuntar Amor de Chona, nadie te puede igualar Amor de Chona, nadie te puede igualar La chora se muera Y la gente le eriza La gente le toca La gente le dice Y la chora se muera Algo que le toque Que le vale de todo No te quieres otro Y la chora se muera Y la chora se muera Y la chora se muera ¡Suscríbete!